Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, la traducción original y directa de Chido Dakedemo, el título principal de esta gran obra, es incluso si fuera una sola vez lo lamento. Irónicamente es un título mucho más preciso que el que se ha manejado en inglés y también en español, el cual termina siendo mucho más preciso para los personajes y su relación en este drama de comedia romántica Yuri, aún así con su sobrecombinación de ternura en la vida cotidiana y la consideración introspectiva de la sexualidad. No puedo creer que me acosté contigo directamente al español, es una delicia divertida y bastante reflexiva para más de una persona, pues para empezar tenemos a Chido Koduga de 24 años, la cual tiene 3 meses de retraso de alquiler, está desempleada y vive en un gran lío, así que cuando llega a su casera mucho más joven, Ritsuka Hara le propone un plan para arreglar su situación de deuda, en aquel momento Chido estaba totalmente borracha, por lo cual sin duda alguna acepta esta gran propuesta, sin imaginarse que se conllevaría a más de un problema y situación, una aventura de una sola noche que se arrepiente, se convierte en una vida hogareña incómoda cuando su casera se muda y comienzan a vivir juntas, así que únete a mí, mientras analizamos los altibajos del amor en esta era moderna, en esta pequeña revisión de Ichido Dakedemo, Koukai Shite Masu, o simplemente traducido español como, no puedo creer que me acosté contigo, ya que realmente no abarcaremos todo lo que se ha visto, únicamente hasta el primer volumen, para empezar, la relación de Chido con su casera no es inmediatamente una calle de doble sentido, pues como mencioné anteriormente y en el título del propio video, el arrepentimiento es una línea familiar y repetir a lo largo del primer volumen, ya que Chido no es explícitamente lesbiana o bisexual, y afirma que acostarse con su casera fue un total error, esta con la finalidad de compensar los retrasos de alquiler de su renta, siendo esta una totalidad de 3 meses, de esta manera acepta cumplir con favores para Hara, pero se niega a acostarse con ella nuevamente, por su parte está claro que Hara está sola y confundida, ella lucha con la amistad femenina, temiendo que inevitablemente terminar atraída por alguien, y terminando herida o rechazada, o en el peor de los casos Zambas, algunas partes del primer volumen sugiere que Hara ha estado tristemente en el lado receptor de juicio homofóbico anteriormente, y que ella realmente quiere una relación apasionada, pero lucha por encontrar a la persona adecuada, y no simplemente la primera que aparezca de turno, y aunque claramente se aprovechó de la situación de Chido, para satisfacer sus propios deseos, también lamenta esta misma decisión, porque aparentemente los sentimientos que tiene por Chido, parece ser totalmente profundos y muy sinceros, aunque algo que no se va a negar, es que Chido y Hara mantienen una excelente química en cada página, lo que la convierte en una pareja sumamente bonita y perfecta como amigas, o como pareja dependiendo cómo se desarrolla la propia trama en posteriores capítulos, como también posteriores volúmenes. Hasta ahora su relación se está desarrollando al revés del objetivo final, de la mayoría de dramas románticos, pero tranquilo, este manga no es un drama por defecto, ya que hay gran énfasis en los elementos de la vida y la comedia también. Curiosamente el estilo artístico es maravillosamente limpio, con personajes adorables y grandes expresiones que realmente transmite la emoción correcta en cada instante. La obsesión de Chido con los videojuegos y las figuras, agrega una capa todavía más oculta del otaku de un personaje, y su difícil situación como millennial desempleada, es tristemente razonable para muchas personas. Pero una vez visto esto, ¿realmente vale la pena ver este manga Yuri? ¿Entre una desempleada y su casera? Claramente este no es el primer manga Yuri que explora el concepto de la sexualidad incierta, y la atracción entre parejas homosexuales, ya que si realmente pensamos algún otro título, rápidamente viene a la mente Sukiate, Agate, Mo y Kana. Pero es maravilloso ver más historias de Yuri abordando la relación lésbica, desde un ángulo todavía más cuestionador que realmente, simplemente hola te amo, o hola yo también te amo. Aunque los sentimientos de Hara realmente son tan obvios, Chido cuestiona mucho sus sentimientos, ya que según sus propias palabras, está bastante segura de su heterosexualidad. A lo largo del primer volumen, vemos sus cuestiones acerca de su sexualidad, y esperamos que también haya más tiempo para explorar estos mismos puntos, a lo largo de los siguientes volúmenes y capítulos. Pero algo que también se nota bastante claro en el primer volumen, es acerca de la importancia del consentimiento. Existe un desequilibrio de poder en este manga, ya que se invierte notablemente la estructura social habitual, ya que Chido es 5 años mayor que su casera, pero Hara mantiene el poder sobre ella gracias a su propia posición económica. A pesar de el resumen que te acabo de dar, aquí hay un gran énfasis en el consentimiento. En los flashbacks se deja en claro que Chido ha exigido acostarse con Hara, pero estaba bastante borracha, y ambas partes lamentan haber seguido adelante en esta propia situación. A partir de ese momento Chido mantiene su posición, y Hara la respeta totalmente, sin intentar nunca imponer sus sentimientos ante Chido, ni aprovecharse de ella a través de favores. Pues claramente el consentimiento es muy importante en toda relación, ya sea de amistad, simplemente de colegas o inclusive también, las muy obvias relaciones románticas, ya sea heterosexuales, homosexuales, etcétera, etcétera. Ya que es algo que podemos hablar bastante a fondo, con respecto a otros mangas de drama romántico, pero especialmente importe del contenido LGBT+, pues irónicamente parece que muchos fanáticos acerca de este contenido, parece que prefieren que el consentimiento sea más bien una especie de barrera que tiene que romper, donde los personajes ya sea hombre o mujer, a menudo son vilependidas por ser dominantes o agresivas con su sexualidad, por lo cual realmente se aprecia que el mangaka se tomara su tiempo, y pensar cuidadosamente al hacer el consentimiento una parte tan importante de la trama. Ahora bien, potre una aventura de una sola noche arrepentida, convertirse realmente en una situación real de relación, y que dificultades se encuentran en una relación de este tipo de las pares que ni siquiera está segura de su propia apresuración y sexualidad, Ichido Dakedemo, logra poner estas mismas preguntas, y comenzar a exponer sus respuestas mientras mantiene un dulce encanto, que se inclina más bien por el lado de la comedia que realmente por el drama, con un concepto central que mantiene la trama en un tiempo corto, y solo 3 volúmenes en total, por lo cual tristemente Ichido Dakedemo terminará rápidamente, aunque debido por el contenido que puede haber en un total de 3 volúmenes, sabemos realmente cómo va a terminar esa historia, pero aún así queremos saber cómo se va a desarrollar hasta ese punto final. Y bien, ¿qué te parece este nuevo manga Yuri que acaba de salir, acerca del arrepentimiento, la reflexión y el romance? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres más reviews acerca de mangas, no solo Yuri, sino también de cualquier otro tipo, suscríbete a este canal y dale me gusta a este video, para que sepa exactamente qué prefieres ver, y así tengas más contenido de este mismo estilo. Mi nombre es Cardo, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.